Hace unos minutos le platicábamos que ya se conoce quién es el nuevo Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En este caso estamos hablando de que ya fue juramentado en el Congreso de la República. Vea usted, allí está siendo juramentado Augusto Jordán Rodas Andrade. Es como esta persona originaria de Xela. Se conoce este abogado de una trayectoria bastante amplia. Es juramentado ya como el nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Recordemos, él estará sustituyendo a Jorge de León Duque, la figura de los Derechos Humanos del Procurador. Desde 1985 en nuestra Guatemala, desde esta etapa con la nueva Constitución, nace la figura del PDH, del Procurador de los Derechos Humanos. Ahora usted lo está viendo para el periodo 2017-2022. Jorge de León Duque, su antecesor, pues ya no estará fungiendo más con esta posición privilegiada en nuestro país. Ahora pues es Augusto Jordán Rodas Andrade. Gracias por ver el video.